¡Aaaaaaah! Goyo se sorprendería al ver a Goku Goyo grita, al que acabas de golpear ¡El posee la grieta que andas buscando! Goku, muy calmado, dice Lo sé, pude verlo Dime, ¿estás bien? Goyo, lastimado, diría que sí Y le advertiría a Goku sobre cómo las maldiciones Le están sacando provecho a ese cubo Incluso mis rituales fueron vencidos por ese gran poder Hay que tener mucho cuidado Ogo dice Ahora entiendo, este es el hombre que habías mencionado hace unos momentos, ¿no? ¡Qué impresionante! Aún con el poder del cubo, ese golpe logró destrozarme el rostro Goku dice Pero aún así, parece no haberte causado daño En ese momento, Goyo le explicaría a Goku sobre los rituales inversos Y sobre las maldiciones Y cómo el cubo aumentaba sus habilidades y poderes La situación es crítica Ya veo Entonces no veo la necesidad de dejarlos con vida Majito dice ¿Acaso tú piensas en derrotarnos a todos nosotros? ¡Qué gracioso! Si te habrás dado cuenta, tu amigo, el hechicero más fuerte de la actualidad Está en el suelo muy mal herido Y nosotros somos seis Además, considero que deberías de pensar muy bien lo que harás De lo contrario, nosotros mataremos a todas estas personas Goku miraría fijamente a Majito y diría Ahora serán cinco Goku desaparece, apareciendo detrás de Majito Para luego exterminarlo completamente con su poder Convirtiéndolo en polvo ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Qué demonios es ese tipo? Ese sujeto merecía morir por haber asesinado a gente inocente Ahora, devuélveme el Q inmediatamente En ese mismo momento Cada cédula del cuerpo de Hoyo Le advertiría sobre el gran peligro que representaba el tipo que tenía al frente Hoyo comienza a retroceder lentamente Buscando escapar Goku camina hacia donde está Goyo Goku le brinda un poco de su energía Haciendo que Goyo se recupere y vuelva a ponerse de pie Goyo en su mente diría Así que este es el Ki Incluso aunque mis heridas no hayan sanado Siento mucha más energía que antes Goyo con ayuda de su ritual inverso Sanaría sus heridas Una de las maldiciones le gritaría desesperadamente a Hoyo Que escapara y pusiera en marcha el plan B Hoyo sin pensarlo dos veces Escaparía del lugar Hanami y Dago se pondrían frente a Goku Para poder ganar más tiempo Ambas maldiciones sabrían que están a punto de enfrentar A alguien con un poder que no podrían manejar Goyo ríe Vaya Sabía que eras fuerte Pero nunca pensé que tanto Goku sonríe Me alegro que ahora estés bien Goyo dice Con tan solo sentir tu aura Puedo calcular lo poderoso que eres Maldición Eso quiere decir que nuestra pelea Te contuviste demasiado ¿no? Seguidamente Goyo con un tono más serio Se dirige a Goku Goku Te dejo estas maldiciones Ya que tú estás aquí Yo podré ocuparme de algo más urgente Si no destruyo el velo Y ayudo a mis estudiantes Habrán muchas más muertes Muy bien No te preocupes Yo me encargaré de estos tipos Y recuperaré el cubo Ve y salva los tuyos Goyo asiente Y sin perder más tiempo Desaparece con su ritual Muy bien Prepáresen En ese mismo momento Goyo aparece fuera del edificio Y siente la presencia de Megumi Enfrentándose contra alguien poderoso Su oponente no era una simple maldición Megumi estaría peleando contra su padre Toji Zeni Toji llevaría una clara ventaja Igual que en la serie Con su fuerza abrumadora Y técnicas estaría llevando al límite a Megumi Mismo que se sienta acorralado Toji se aseguraría en matarlo en el siguiente golpe Megumi sin escapatoria alguna Escogería su última opción Aunque este monstruo carezca de sentido Para esta ocasión será de utilidad Toji se acerca a gran velocidad para atacar Megumi recita Artefacto sagrado Oxida y vibra Espada de 8 empuñaduras General divino Majora Toji estaría cara a cara contra Megumi Megumi con una voz baja dice Haz tu mejor esfuerzo Toji miraría fijamente a Megumi Se sorprendería Majora Golpea apuntando al hechicero ¿Qué caso eres? Toji retrocede Casi no llegó a tiempo Goyo había salvado a Megumi del golpe Goyo dice Oye ¿Por qué mierda intentas matar a tu hijo? ¿Estás loco o qué? Cuando Toji ve fijamente a Megumi lo reconoce Un momento crucial ocurre A pesar de estar controlado por el ritual Su naturaleza como padre lo hace detenerse Aunque Toji no es sentimental en el sentido tradicional En el momento en que ve a su hijo Algo dentro de él se activa Al recordar a Megumi Tendría una reacción interna Una pequeña lucha entre su instinto de marioneta Y su recuerdo como humano Aunque no lo demostraría con palabras Su conexión con Megumi sería lo suficientemente fuerte Como para que el control del ritual se debilite Así que te has convertido en un hechicero Megumi Esto haría que Toji no ataque a su hijo directamente Pero tampoco lo protegería abiertamente Simplemente le permitiría seguir con vida en el campo de batalla Mientras concentra su atención en otras amenazas Goyo Nunca pensé que vinieras a salvar a este mocoso Por cierto Hace mucho que no tenemos una pelea seria Quiero la revancha Goyo responde Ahora no tengo tiempo para ti En este momento mi prioridad está allí Diría Goyo apuntando a Majoraga Pequeño Megumi retrocede Si quieres mira de lejos Pero no intervengas en esto Ahora mismo Goku se está haciendo cargo de las maldiciones Así que yo me encargaré de estas amenazas Megumi pediría disculpa por haber invocado al Chirigami Goyo responde Tranquilo No te preocupes Por cierto Megumi Te dejaron muy lastimado Quédate sentadito por allí y no molestes Goyo procede a tomarle muchas fotos a Megumi Ja ja Muy bien Esto será para tus compañeros Megumi miraría de lejos fijamente a su padre Ah Anteriormente te lo quería contar Pero no me dejaste Así que ahora es el momento ¿A qué te refieres? Como podrás ver Él es tu padre Su nombre es Toyiseni Ah eso tal vez ya lo sabías Bueno como sea Yo fui quien lo asesinó hace algún tiempo atrás Y al parecer fue revivido por un ritual Es decir Ahora tu padre es una marioneta Y su tiempo de vida solo es cuestión de tiempo Hasta que cumpla su objetivo Puede que quien hizo este ritual Te haya ubicado a ti como su objetivo Ahora mismo tu padre debe estar peleando internamente contra eso Para no atacarte O tal vez sea otra cosa No lo sé Megumi responde Lo entiendo Me quedaré aquí Muy bien Que buen chico Toyi estaría programado para buscar eliminar a los oponentes más fuertes Al entrar en escena Y ver a Satoru Goyo Y Mahoraga Su instinto natural Sería elegir al rival más poderoso Su enfoque inicial estaría en Goyo Sin embargo La presencia de Mahoraga También representa una amenaza masiva Ya que el Shirigami Es extremadamente peligroso Y está fuera de control Gracias al ritual debilitado Toyi cambiaría su enfoque hacia el Shirigami Con su habilidad para manejar armas malditas Y su destreza física sin igual Decide enfrentarse directamente a Mahoraga A pesar de saber que es un enemigo Difícil de derrotar Toyi intenta atacar en varias direcciones Durante esta pelea Goyo observaría cuidadosamente Reconociendo que Aunque Toyi es una marioneta Sigue siendo un guerrero formidable Goyo se dispone a ayudar Viendo que la pelea ya no iba a ningún lado Además de que Mahoraga se estaría adaptando a las técnicas de Toyi rápidamente Toyi a ver las intenciones de Goyo dice Oye mocoso Ni se te ocurra interferir Puedo con esto yo solo Goyo consciente de la tenacidad de Toyi Se reiría sutilmente Y dejaría por un momento todos a manos de él Muy bien Pero ten esto Goyo le lanza un arma maldita a Toyi Eso es Oye mocoso ¿Acaso quieres que termine el trabajo de ese entonces? Este le atraparía y seguiría luchando Cortando constantemente a Mahoraga Megumi dice Él es asombroso Sin embargo ese monstruo se adapta muy rápidamente Toyi intentaría superarlo con pura fuerza y velocidad Atacando desde múltiples ángulos y usando su arma maldita Pero Mahoraga se adaptaría rápidamente Haciéndose cada vez más resistente a los ataques Goyo viendo que la batalla no avanza Este le propone a Toyi una alianza Oye tú Aunque no estemos del mismo lado Ambos sabemos que si Mahoraga sigue desatado Nadie podrá sobrevivir Y él estará en peligro Necesito que peleemos juntos Solo esta vez Diría Goyo Pero realmente no lo quiso decir Toyi con una sonrisa sarcástica responde Siempre fuiste bueno para hablar mocoso Si crees que puedes con él solo Buena suerte Dime ¿Tú podrías con él solo? Goyo contesta Claro que puedo ¿Quién te crees que soy? Por si no te habrás dado cuenta Ahora soy mucho más fuerte que la última vez En el fondo Toyi sabía que la única forma de detener a Mahoraga Es con la ayuda de Goyo Mientras Goku enfrenta las maldiciones restantes Y Goyo junto a Toyi combaten a Mahoraga Goyo sigue escapando a toda velocidad Llevándose el cubo Sabe que debe actuar rápido Y que no habría tiempo que perder Goyo en su mente diría Maldito humano Ni siquiera con el poder del cubo Puedes ser capaz de vencerlo Pero todo esto cambiará pronto Solo necesito una distracción Algo más grande Tras recorrer una gran distancia Finalmente llega a una parte más alejada de la ciudad Donde los hechiceros aún no han alcanzado Itadori se encontraría corriendo Buscando a sus compañeros Y de repente Una aura densa Se manifiesta detrás de él Itadori sin necesidad de voltear Supo que algo andaba mal Giró la cabeza lentamente para ver a Goyo Pero si es el cabeza de volcán de esa vez Tiene algo diferente Su poder es mucho más grande Que cuando se enfrentó al maestro Satoru Hogo dice Al fin te encontré niño Sukuna Itadori inmediatamente adopta una posición Para combatir contra el rango especial ¿Qué quieres de mí? Pregunta Itadori manteniendo la calma Hoyo se burla De ti no quiero nada Quiero hablar con Sukuna Seguidamente Hoyo saca un saco Con 10 dedos de Sukuna Itadori se estropeña a ver los dedos Para seguidamente ser golpeado por Hoyo Itadori a dudas penas Pudo esquivar el golpe Pero la presión que emana la maldición Lo hace retroceder Hogo sigue atacando Derritiendo todo lo que toca en lava Itadori dice No, no dejaré que suceda Itadori logra golpear la maldición Pero este dice inmuta Hoyo dice O eres muy débil O el poder de este cubo es realmente grandioso Creo que son las dos cosas ¿Qué es ese cubo? Hogo responde Aún no lo sé con seguridad Pero tus amigos están desesperados Por obtener esta cosa Itadori dice Eso quiere decir que eso es Lo que tanto buscaba Goku Mira Mokoso Si te conviertes en Sukuna Te lo daré Y me ahorrarás todo esto Jamás Ni siquiera lo pienses No lo haré Como gustes Solo te pido que no mueras Ni siquiera yo puedo controlar El poder que me da este cubo Hogo reúna energía maldita Convirtiéndola en una gran bola de llama Hogo dispara contra Itadori Itadori deja escapar Pero el ataque es demasiado poderoso Que logra envolverlo Dejándolo muy mal herido Fuertes quemaduras Mi gallo Itadori se levantaría temblando Con una gran dificultad Cada paso que daba Producía dolor inmenso En el cuerpo de Itadori Hogo se acercaría al hechicero Con una sonrisa llena de malicia y crueldad Ya te lo dije Es inútil resistirse Solo come los dedos Y todo terminará Itadori Intenta golpear a la maldición Con un golpe sin energía Hogo golpea en el estómago A Itadori dejándolo fuera de combate Arrodillado en el suelo ¡Maldición! Hogo toma los diez dedos de Sukuna Y los empuja dentro de la boca de Itadori A la fuerza ¡No! Intentó gritar Itadori Pero su voz fue ahogada Por el poder que comenzaba a despertar Dentro de él El aire a su alrededor se volvió aún más pesado Los ojos de Itadori brillaron con un rojo intenso Y una sonrisa malvada Ajeno a su propio ser ¡Ah! Finalmente La voz de Sukuna resonó profundamente Lleno de poder Hogo dio un paso atrás satisfecho Bienvenido Sukuna Hogo lo pondría al tanto de todo Sobre el ser que apareció y asesinó a Majito Sobre Goyo Y sobre el cubo de gran poder De vuelta al combate de Majoraga Contra los hechiceros Los dos guerreros se preparan para la pelea Poniendo a un lado sus diferencias Majoraga lanza el primer ataque Un devastador barrido con su enorme brazo Que distorsiona la tierra y el aire Creando un vórtice de destrucción Goyo utiliza su técnica del infinito Para frenar el impacto Pero el poder del chirigami es tan inmenso Que incluso el hechicero más fuerte Siente un poco de presión Toji se lanza directamente contra Majoraga Usando la alabarda celestial que le dio Goyo Capaz de cortar cualquier maldición El ataque logra herir a Majoraga Pero el chirigami ya se había adaptado al ataque Regenerando su cuerpo Y mejorando su resistencia instantáneamente Toji murmura El maldito se adapta demasiado rápido Goyo analizando la situación Rápidamente deduce que deben atacar De manera coordinada Si quiere vencerlo Goyo dice Toji atacaremos en conjunto Solo necesitamos sobrecargar Su capacidad de adaptación Tú atacas desde el frente Y yo lo detendré con mi dominio Goyo cierra los ojos Y comienza a liberar la energía Para activar su técnica más poderosa El vacío infinito Toji sin perder tiempo Asiente y se lanza a la ofensiva Mientras Goyo prepara el terreno Para su técnica definitiva En el momento clave Goyo desata su vacío infinito Atrapando a Majoraga En un espacio donde el flujo de información Y el movimiento se ralentizan Hasta casi detenerse La criatura es incapaz De adaptarse a esta nueva realidad Y Toji con su arma maldita Junto a Goyo Aprovecha la oportunidad Para asestar un golpe crítico Y el ataque final de Toji Atraviesa a Majoraga Cortando la conexión Entre el chirigami y su invocador Liberando a Megumi de su control Majoraga se disuelve en el aire Y el campo de batalla Queda en silencio Lo hemos derrotado Toji dice Al parecer eres más fuerte que antes ¿No te lo había dicho? Si hubiera querido Hubiera derrotado a ese chirigami yo solo Toji sonríe y dice Gracias Goyo pregunta ¿Y exactamente por qué estás agradeciendo? Toji miraría fijamente a Goyo Y luego a Megumi Goyo en ese momento Se clavará la barra en la cabeza Haciendo desaparecer el ritual Por cuidar de él Goyo responde Esta vez Logramos salvar a alguien que queremos De nada Y no te preocupes Seguirá estando en buenas manos Megumi se acerca Así que se ha ido Megumi miraría el cadáver Y vería a otra persona Goyo dice Se necesita de otro cuerpo Para poder hacer un ritual de este tipo Megumi Tu padre Realmente era fuerte Y quería que lo vieras Él está orgulloso De lo que eres ahora Megumi Baja la cabeza Goyo coloca una mano Sobre el hombro de Megumi Y dice Megumi No tienes que cargar con todo esto Tú solo Vamos Es hora de avanzar Y ayudar a los demás Megumi levantaría la labarda Y se la llevaría Por otro lado Mientras tanto Goku ha comenzado su enfrentamiento Contra Hanami y Dago Las maldiciones Conscientes del inmenso poder Del Saiyajin Están usando todos los trucos A su disposición Los ataques combinados De Hanami Con su control de la naturaleza Y Dago Con sus habilidades acuáticas Llenan el campo de batalla Con ataques devastadores Hanami dice No subestimes a la naturaleza Luchamos por el equilibrio del mundo Mientras tú No eres más que un intruso Goku concentrado Pero relajado Dice El equilibrio que ustedes buscan Solo trae muerte Y eso no lo puedo permitir Con un grito Goku se transforma En Super Saiyajin Su aura Viene intensamente Provocando que vidrios Se rompan Y grandes escombros Leviten Las condiciones No podían creer Lo que tenían al frente Goku se mueve A una velocidad Que ni siquiera pueden ver Cuestión de segundos Goku acaba con Hanami Y Dago Mirtiéndole su cuerpo Ahora quedan dos Kenyaku Mostrando una impresión De miedo Pregunta ¿Quién demonios eres? A lo que Goku responde Soy un Saiyajin Que no pertenece A este mundo Kenyaku En un intento desesperado Intenta atrapar a Goku En la prisión confinadora Pero antes que siquiera Kenyaku intente algo Goku lo borra del mapa Junto a su objeto maldito Goku dice Ahora solo quedas tú A lo que Choso responde Adelante También mencionar Que estaré subiendo Un video semanal Sea día miércoles O sea día sábado Y si Dios lo permite Puede que hagan semanas Donde suba dos videos semanales Uno el día miércoles Y el otro el sábado Todo se tratará De cuánto tiempo disponga Sin más Si quieren saber más de la serie O preguntarme cualquier cosa O incluso darme una idea De cualquier teoría Pueden ir y escribir En mi página de Instagram Donde les estaré respondiendo A todos Sin más También estaré leyendo Los comentarios en este video Déjenme saber qué tal les pareció Esta historia Por cierto Si quieren la continuación De cualquier historia De este canal Déjenme saberlo también Posiblemente Los retomaré Y los traeré de vuelta Sarcel se despide ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!